Cristian ha colaborado con el Grupo Internacional de Fomento a la Excelencia y es voluntario del EDCOR Biotechnology, cuyo objetivo es la divulgación científica y es docente de la Universidad Estatal Amazónica en la sede académica de PANGUI. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la institución. La charla está estructurada de una manera sencilla de entender, lo diría yo, para llegar a un público más amplio. Si de pronto se necesita más profundidad, con todo gusto lo vamos a desarrollar en los puntos que ameriten, lógicamente. Hay varios trabajos publicados. Yo les compartí hace un segundo un enlace. Si de pronto están con otro dispositivo, lo podemos escanear y empezaríamos con esa pequeña actividad para hacerlo un poquito más interactivo. Les quisiera compartir que justamente estuvimos colaborando en el Laboratorio de Biotecnología. Estuvimos también formando parte de la asociación en su momento y si hay estudiantes aquí del SPOCH, mencionarles que hay muy buenas oportunidades de becas académicas. Sí, hay oportunidades también deportivas, culturales. Aprovechen, aprovechen. En realidad, una beca de este tipo ayuda mucho a los, en su momento de estudiantes. Varios amigos postulamos y tuvimos la oportunidad. Así que estas opciones están abiertas, ¿no? De estudiante también comentarles. Y me enfoco a ellos porque entiendo que hay un grupo importante. Empezar a publicar trabajos, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de realizar justamente, se hacen proyectos finales, proyectos vinculantes y publicamos nuestro primer póster ahí, un sexto o séptimo semestre con mucho entusiasmo. Y para graduarnos igual tuvimos la oportunidad de presentar una ponencia en Santa Elena. Con una pequeña introducción me dio mucho gusto ver la charla del primer ponente de sus estudios en China. Y me da mucho gusto porque ahí me enfoco ahora a los graduados, ¿sí? A los egresados que están saliendo, ¿sí? Terminamos el grupo de estudiantes. Y aquí aparece una opción tal vez un poco rara, un poco utópica, un poco extraña para muchos, pero les animo a quitarnos un poquito los prejuicios y ponernos a investigar un poco de qué va China, ¿no? Entonces, justo cuando estábamos terminando este programa formativo en el SPOCH, se presentó esta oportunidad de postular a becas. Siempre hay becas. Entonces, ¿por qué no animarse, sí? Si igual hay consultas, hay dudas, con todo gusto les puedo dar la información de cómo postular a becas. No solamente son las del gobierno que erróneamente se creen. No, el gobierno ya no tiene becas y ya no hay. No, no. Hay becas de la universidad, hay becas de la ciudad, hay becas del país como tal y programas en general de cooperación internacional. Entonces, hay un conjunto de becas, al menos de la experiencia de China que tenemos, les puedo comentar algunos puntos. Entiendo que están abiertas también ahora las becas para Corea, Corea del Sur exactamente, por COICA, ¿no es cierto? Que es una organización muy estructurada y algunos de nuestros egresados han terminado yéndose a Corea a continuar sus estudios de posgrados. Entonces, está abierto. Les muestro estas fotos que son de dos ciudades, de Tianjin y de Beijing. Hay cosas súper raras que a uno le choquen, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda el tema de delivery y a mí me pareció súper interesante porque ahora ya hay carros que ustedes los ven dentro del campus universitario que les llegan las cosas a sus cuartos, a sus departamentos. Entonces, automáticamente les notifican con un mensaje y ustedes pueden acercarse a retirar, ¿no? Y quiero mencionarles que hay cosas también de distracción, ¿no? Toda la vida es estudiar y estudiar. Shanghai, por ejemplo, es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer, ¿sí? Es una ciudad increíblemente dinámica, increíblemente fuerte en el tema económico y también en el tema académico, ¿sí? Por ejemplo, este es el Museo de Ciencia, el anterior que les mostraba. Era el Museo de Arte, que igual es increíble, es un mundo por descubrir. Y termino con esta introducción del campus. ¿Cómo se ve un campus en China, no? Este es un campus, ¿sí? Yo me quedaba sorprendido porque si bien el spot ya es súper grande recorrer a alguien desde la entrada principal hasta recursos naturales llega cansado, ¿no? Es la extensa. Pero multiplíquenle a eso por tres o por cuatro, ¿sí? Entonces, hay laboratorios. Es una ciudad prácticamente, muchas de estas universidades, donde hay bancos, hay peluquerías, hay restaurantes. Con esta introducción, ahora sí, voy a ver las respuestas que se han generado. Vamos a hablar de residuos sólidos. ¿Qué es esto que generamos todos los días? ¿Qué es esto que generamos todos los días? ¿Qué es esto que generamos todos los días, que nos olvidamos muchas veces de nuestro impacto, ¿sí? Nosotros tenemos una huella de carbono, una huella hídrica incluso, que la vamos generando. Entonces, a mí me gustó mucho este tema como para comentarlo durante esta jornada. Y, por ejemplo, hay datos macroeconómicos, ¿no? Que el crecimiento PIB, obviamente, está vinculado al igual que el crecimiento de la población respecto a la generación de residuos. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Aparentemente, son datos que los tenemos. Los países más ricos o de mayores ingresos económicos, ustedes pueden verlo y comparar esta gráfica, básicamente son los que más residuos generan. Aproximadamente tenemos 0.7 kilogramos de residuos por día. Aquí viene una palabrita, ¿no es cierto? A veces decimos basura, a veces decimos residuos. Y el nombre correcto es residuos, ¿no? El nombre correcto es residuos principalmente porque nosotros podemos darle un valor agregado. Podemos generar algo en base a ello, ¿sí? Entonces, de ahí el valor. Y ahora nosotros tenemos en nuestro país los exponentes respecto a la gestión de residuos son Cuenca y son Quito. Y es Quito también, ¿no? En el caso de Cuenca, hay una planta interesante que genera 3 megawatts, ¿sí? En base al relleno sanitario. Sin embargo, en el caso de Quito, desde el 2017, se ha implementado varios sistemas que han permitido tener una capacidad máxima de 5 megawatts. Casi el doble de lo que se genera en Cuenca, ¿no? Si nosotros vemos las escalas de disposición de residuos sólidos, el relleno sanitario es casi la última opción. No es la opción preferida, ¿sí? Tenemos muchos más, muchas más alternativas detrás. A pesar de existir un plan nacional de residuos sólidos en el país, no se ha cumplido a cabalidad. No se ha cumplido a cabalidad. Y existen a la fecha todavía botaderos de cielo abierto en muchas provincias de nuestro país, ¿sí? Entonces, reflexionar un poquito de eso, reflexionar un poquito del impacto. Aquí tenemos dos gráficas que tal vez puede ser un poco nuevo para muchos, pero me gustaría mencionarlas, ¿sí? Nosotros tenemos herramientas. Normalmente aprendemos la matriz de Leopold para hacer evaluaciones de impacto ambiental, pero hay herramientas también interesantes como análisis de ciclo de vida, ¿sí? Que si decían, igual lo comentamos más en las preguntas. Básicamente, esta herramienta nos permite categorizar. Por ejemplo, aquí, para el caso concreto de Quito. Nosotros tenemos cuatro diferentes stages, que serían como etapas. La primera etapa, o la más relevante en este caso, es la del biogás. Tenemos otra etapa de la compactación, tratamiento de elixiviados y el transporte, ¿no? Y ustedes pueden ver cuánto impacta cada una, ¿sí? Podemos destacar que el tratamiento de elixiviados que se da en el relleno sanitario de Quito tiene el impacto más significativo, es decir, que afecta más al ambiente. A pesar de que cumple con la legislación. Mientras que, en el caso de las instalaciones de biogás, de la generación de biogás, son las que tienen incluso valores negativos. Si ustedes se fijan acá, esto significa, como en la matriz de Leopold, cuando tienen valores negativos, que nosotros tenemos impactos favorables para el ambiente. Se reduce la carga ambiental, ¿no? Me interesaría topar este punto de la metodología. Esto de análisis de ciclo de vida, yo lo descubrí durante mi maestría y me pareció una herramienta increíble, sumamente increíble, porque uno puede tomar cualquier dispositivo, un celular, una laptop, un servicio turístico, un plan de manejo, cualquier cosa que ustedes quieran, y se lo puede analizar. En este caso, la unidad funcional que nosotros hemos considerado es una tonelada de residuos sólidos urbanos, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Esto lo voy examinando en sus diferentes etapas. Esto es un poco de información básica que se necesita. Este es el relleno sanitario en números, cómo está distribuido. Nosotros tenemos diferentes fases. La parte de recolección, por ejemplo. Algo interesante que debería implementarse, por ejemplo, o debería por lo menos ser analizado para la ciudad de Río Bamba, es las diferentes estaciones de transferencia, ¿no? Al estar la ciudad de Río Bamba creciendo. Entonces, solamente en la estación de transferencia norte existe un proceso de reciclaje de materiales. Y aquí es donde entra la parte social también, ¿no? Muchas veces, no sé, a todos nos ha pasado que a veces nos entramos en algo tan académico y decimos, esto sirve para un artículo y ya, o esto sirve para un capítulo de libro y ya. Pero aquí hay gente, aquí hay gente que trabaja, que madruga, que tiene que ir a las fuentes, separar. Y ahora en esta época tan complicada, si ustedes se ponen a reflexionar, el grado de exposición al que se sujeta a estas personas, de estos recolectores de base, para separar la basura, pueden, son muy vulnerables a tener, son muy propensos a tener este tipo de contagios, ¿no? Y entonces este es el proceso. Tenemos la parte de generación, tenemos la parte de transporte, la disposición final, que es el relleno sanitario per se, la planta de biogás que habíamos conversado y las emisiones que se van generando. Dentro de las características, normalmente cuando hacemos trabajos de residuos sólidos, nosotros vemos una cosa particular, si ustedes comparan Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Ibarra, el porcentaje de materia orgánica normalmente es mayor al 50%. Y esto es un indicador clave de países como el nuestro, ¿no? Que tienen, que desperdiciamos mucha comida, son restos de comida. Justamente la digestión anaeróbica permite, uno de sus fuertes es trabajar con la gestión adecuada de la fracción orgánica, ¿sí? Este es el comportamiento a lo largo de los meses de la ciudad de Quito. Ustedes ven que es estacional, ¿no es cierto? Normalmente se utilizan herramientas informáticas, ¿no? Por ejemplo, hay Gaby, la herramienta concreta que utilizamos en este caso fue Simapro. Y empiezo con una que no es, que la gente de pronto no está tan de acuerdo, pero es la principal hasta el momento, ¿sí? Que es la incineración. Cuando nos referimos a este término, creemos que es quemar un papel simplemente y sin ningún control, ¿no? Así se veía Shanghai, esta ciudad tan bonita que les mencionaba, en el 2013, ¿sí? Ese era el escenario, llegaba residuos de muchos lados, no había una gestión apropiada y era un caos en la parte de gestión de residuos sólidos. Afortunadamente puedo mencionar que eso ha cambiado mucho. Justamente en el 2019 empezaron a implementar planes piloto. Es súper interesante esta idea de planes piloto. Nosotros lanzamos planes nacionales sin hacer pruebas. Cuando todo mundo sabe aquí que en el laboratorio nosotros necesitamos hacer pruebas pequeñitas, escalarlas, escalarlas, escalarlas y mantener el mejor rendimiento posible, ¿no es cierto? Esta es la misma lógica que utilizan países asiáticos. Hacer pruebas piloto en ciudades controladas con condiciones, con variables que ellos pueden controlar para irlas escalando en base a las experiencias, ¿no? Entonces, dentro de esas experiencias, la segregación de residuos ha estado dando muy buenos resultados, cosas interesantes. La gente todavía... Es difícil, ¿no? Cuando te dicen clasifica un vaso, clasifica una computadora. Mucha gente que de pronto no está en ese campo no sabe exactamente qué tipo de residuo es. No sabe a veces que hay un residuo electrónico, que hay residuos peligrosos y pensamos que a veces todo está en el campo del residuo sólido urbano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, surgen aplicaciones, surgen herramientas tecnológicas que uno escanea la basura, literalmente, o el residuo y el celular nos da esta información. Y la gente, a través de este tipo de herramientas que surgieron por la necesidad, justamente se acopló. También ya hay casos concretos donde ya en el 2013 se hacía una gestión, por lo menos. Se buscaba una gestión. Esta imagen me parece muy interesante compartirla porque es una planta de la ciudad donde tuve la oportunidad de estar estudiando. Y ellos justamente... Me parece interesante porque es ingeniería mecánica, ingeniería ambiental e ingeniería civil combinadas en un punto, ¿no? Cientos de toneladas al mes son tratadas por incineración en muchas ciudades de Asia, ¿sí? Y a pesar de que haya mucha contraproducencia, a pesar de que haya mucha gente que de pronto no está de acuerdo, hay razones que nos motivan a creer que, por ejemplo, sí puede ser una alternativa, ¿sí? Siempre me gusta dejar a criterio, dar las herramientas y dejarlo a criterio de la persona que escucha, ¿no? Entonces, una de esas herramientas, uno de esos puntos a favor que tiene la incineración es justamente la generación de electricidad, ¿sí? Nosotros literalmente podemos crear electricidad en base a la basura a través de incineración. Nosotros no tenemos estaciones climáticas, pero en muchos países, como es el caso concreto de China, que estamos hablando, tienen invierno. Y el invierno, mucha gente que ha estado en el exterior es muy cruel con quienes nos gusta el clima caliente. Sí, entonces, justamente, se utiliza también para la calefacción. La basura se utiliza para la calefacción. Y un ejemplo muy concreto, los países nórdicos, Suiza, Noruega, Dinamarca, utilizan esta tecnología. Obviamente hay una transición hacia las nuevas tecnologías y les faltó basura. Literalmente, tuvieron que llegar a importar basura por necesidad para mantener prendidas sus calderas, para poder seguir generar, seguir generando electricidad y calefacción para el invierno. Son ambientes que tienen variables controladas, hay gente monitoreando, hay programas muy complejos que están detrás para evitar justamente cualquier explosión, cualquier incendio, cualquier caso de esto. Entonces, este justamente es el inicio de las tecnologías con las que quisiera empezar hablando. La incineración. Algunos datos curiosos, ¿por qué estar a favor? Por ejemplo, nosotros tenemos un volumen de mil kilogramos. Nos dice que permite la reducción del 90%, imagínense, de esos mil kilogramos, de esa tonelada, 90% de ese volumen lo vamos a compactar, algo pequeñito. Y surge justamente por la necesidad. Ciudades como Tianjin, que les mencionaba, tienen 15 millones de habitantes. es casi todo el Ecuador metido en una ciudad, ¿sí? Un poco menos del Ecuador metido en una ciudad. Ciudades mucho más grandes como Beijing, Shanghai, tienen números exorbitantes al ser metrópolis, ¿no? Entonces, justamente la gestión ahí se da por una necesidad de reducir el tamaño de los volúmenes. Otra de las características favorables para este tipo de tecnologías es su comercialización, ¿sí? Es un producto o es un servicio que se lo ha implementado durante los últimos años con mucho esmero, ¿no? Sin embargo, decíamos que mucha gente todavía tiene la percepción que es entendible en realidad de que hay aspectos por mejorar con esta tecnología. ¿Cuáles son otros datos claves, que, por ejemplo, cada horno que ustedes veían ahí, este es un horno, esto está, o esta maquinaria permite quemar dentro de un horno, ¿no? Cada horno de estos permite trabajar con alrededor de 1.200 toneladas diarias, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos dos o tres de estos hornos en números y podemos calcular un valor súper rapidito, ¿no? No es una tecnología única, sino que tenemos algunas variantes la de rejilla móvil, por ejemplo, la de lecho fluidizado. Algo que se está poniendo de moda y he visto algunas tesis, algunos trabajos, algunas publicaciones que están surgiendo en pirólisis, ¿no es cierto? Vamos a explicarlo de una manera sencilla, ¿sí? Imagínense el proceso de combustión que nosotros hablamos hace un momento. Normalmente nos dicen para un proceso de combustión se necesita siempre oxígeno, ¿no es cierto? Entonces es este proceso de combustión sin oxígeno, ¿sí? Y es particularmente interesante. No se utiliza oxígeno, sino otros compuestos, por ejemplo, el nitrógeno como un agente oxidante, pero las condiciones cambian. Primera condición, oxígeno, ausencia de oxígeno, perdón. Segunda condición, el rango de temperatura es mucho más amplio, ¿sí? Uno de los puntos en contra de esta tecnología es que nosotros necesitamos obligatoriamente un pretratamiento, ¿sí? Esto implica una preclasificación, una segregación de la basura y también en muchos de los casos una trituración de los residuos para poder trabajarlo con pirólisis al no ser un proceso exactamente igual a la combustión que se descompone todo, ¿sí? Uno de los puntos a favor en cambio, vamos punto en contra, punto a favor. Uno de los puntos a favor es, por ejemplo, la posible obtención de combustibles sólidos. Podemos generar también energía, podemos generar bioaceites, incluso muchos de estos compuestos del biochar puede ser utilizado o combinado en muchas aplicaciones de ingeniería civil, ¿sí? Entonces tiene ahí otra aplicación. Incluso las calderas de los cementos pueden ser una fuente si se adaptan correctamente para trabajar con pirólisis. Básicamente tenemos estos puntos, aquí ustedes pueden ver también otro punto interesante que podemos generar nosotros electricidad también, aproximadamente 571 kilowatts hora por cada tonelada. Entonces hay que hacer cálculos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Eso. Uno de los productos que tampoco está mencionado acá, que me parece muy, muy, muy importante mencionarlos, es el sin gas o el gas de síntesis, que si se lo procesa a través de, me meto en términos más complicados, a través de procesos de transesterificación, nosotros podemos obtener ciertos combustibles incluso para aviones, ¿no? Entonces hay investigaciones, hay trabajos que están enfocados en eso y otro de los puntos que tal vez no es de los más favorables o de los más bonitos por mencionarlo de alguna manera es que también generan residuos. En combustión nosotros quemamos que da ceniza, hay humo, pero en pirólisis nosotros tenemos este tipo de residuos, ¿sí? Que si no son gestionados apropiadamente, vamos a tener mezclados cenizas, vamos a tener mezclados metales pesados, vamos a tener mezclados también algunos aceites que combinados juntos no son tan interesantes como para tratarlos, ¿no? Este es un proceso súper rápido, es un esquema de cómo es un tratamiento de estos, ¿no? Nosotros tenemos aquí al inicio una cámara de precipitación electrostática, trabajamos con un proceso de carbón activado, se habla mucho de las aplicaciones del carbón activado en tratamiento de aguas residuales, pero poco en tratamiento de residuos sólidos, entonces aquí tenemos una aplicación interesante, una de las tecnologías que es muy interesante, ya hay plantas a nivel comercial que siempre es lo más apetecido, ¿no? Es la gasificación, ¿sí? Este tema de gasificación es una combinación entre las dos anteriores, una de las limitantes es el tratamiento previo, de nuevo, necesitamos triturarlo, necesitamos tenerlo segregado con productos o con residuos que sean altos en su contenido calorífico, hay muchos tipos de gasificación hoy en día, les he mencionado aquí algunos, y aquí tenemos por ejemplo una de las tecnologías ya que es la que está ahorita en investigación, ¿no? Todas las anteriores están a nivel comercial, las de acá, la de gasificación está en esa transición de pasar de laboratorio, de pasar de pruebas piloto a pruebas reales, ¿sí? Hay algunas que están por ejemplo funcionando en Noruega, que vamos a hablar de eso. Y aquí tenemos una tecnología que me parece igual increíble, porque ya se utiliza el plasma, ¿no es cierto? Siempre hablamos de los estados sólidos, líquidos, gaseosos, y a veces algún profe de química nos dice hay el estado plasma, y nos dice imagínense la gelatina, imagínense los rayos, imagínense el sol para entender esto. Entonces les pido que se imaginen esto por un segundo para darnos una idea. Literalmente es como cuando ustedes, si alguien de ustedes ha soldado alguna estructura metálica, se forma un arco, ¿no es cierto? Un arco en el que prácticamente nosotros vamos a fundir a la basura. Literalmente se funde la basura y hay una reducción del volumen mucho más grande. Hay productos igual súper interesantes y por ejemplo hasta ahora de las tecnologías que hemos conversado es la más avanzada y la más eficiente. Puede aparecer mañana otra que supere obviamente. Las condiciones si ustedes están atentos a los rangos de temperatura en grados Fahrenheit es increíblemente más grande. Con esto quiero irme a un segundo trabajo que lo pudimos presentar en Nanjing en una charla. Tenemos aquí dos lugares del mundo geográficamente distantes por un lado tenemos a Noruega y por otro lado la ciudad localizada en China. Los buscamos en el mapa las tenemos acá. Las dos tienen el problema de la basura las dos quieren dar una solución. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo lo hacen? En el caso de Noruega nosotros estudiamos que ellos trabajaban con el proceso de gasificación. y acá viene todo lo que hemos aprendido hace un momento. El proceso de gasificación consistía de algunas etapas. Tenemos un proceso de pretratamiento, una cámara de oxidación, una cámara de recuperación de energía y generación de vapor que mueve las turbinas. Acuérdense. Y tenemos también productos interesantes. Electricidad y el gas de síntesis o el sin gas que lo conocemos. Se utilizan las flechitas que están para dentro de las cajas significa que son la materia prima, los requisitos que se necesitan. Mientras que las flechitas que salen de los cuadros son los productos. Entonces, estos productos están considerados para el proceso de gasificación. Este es el trabajo que les iba a comentar de gasificación. Y los comparamos con el caso de Tianjin. Que existe también un pretratamiento mucho más empírico. Por nosotros trituramos y mezclamos el residuo para tener un punto calorífico ideal. Aquí simplemente hay un proceso de secado y almacenamiento. La combustión básicamente necesita oxígeno. Entonces, aquí nosotros inyectamos oxígeno. Trabajamos también en este caso con una remoción de polvo de las cenizas que se van generando porque si no eso sería un caos. y también tenemos un proceso de generación de electricidad. Y combinamos otra vez la herramienta que la vimos hace un momento de análisis de ciclo de vida nos permite tener resultados de este tipo. Nosotros encontramos igual que básicamente incineración tiene un impacto perjudicial o más perjudicial que en el caso de gasificación. Esto si lo podemos poner en términos un poquito más fáciles de entender regresamos a los resultados similares a los de quito. ¿No es cierto? Y veíamos por ejemplo en el parámetro de afectación a la salud humana que básicamente incineración tiene muchísimo más incidencia en base a los millipoints. Tenemos que la calidad del ecosistema, los recursos, el cambio climático, todos estos factores que se calculan con CIMAPRO son más fuertes, son mucho más marcados en incineración. Este trabajo igual me parece interesante porque demuestra lo que están haciendo lugares como Europa y Asia respecto a la gestión de residuos. En esta misma charla hubo un profesor que venía de Japón, de la Universidad de Tokio y me quedé impactado sinceramente por su conferencia. Yo sabía hasta la clase anterior como que nos habían explicado y todo, pero él decía esta analogía de ok, todo eso está funcionando bien, pero eso es para países, como les decía al inicio, que de pronto tienen un alto ingreso económico. qué hay de los países en desarrollo, qué hay de nuestros contextos de países que tenemos mucha materia orgánica. Acordémonos que nuestro país tiene más del 50% de la fracción orgánica. Entonces él daba una alternativa que la puso en práctica en Indonesia, la puso en práctica en Egipto y estaba haciendo ensayos en otras ciudades también, en otros países. Y esta tecnología es del hecho tenía videos súper interesantes de cómo para estos casos de acá ustedes se dieron cuenta que necesitamos unos reactores muy especializados, temperaturas controladas, cosas muy complejas, el nivel de oxígeno ideal, cálculos estequiométricos, muchos reactivos incluso, tratamientos electrostáticos, es un proceso un poco complejo para nuestro contexto. Trabajar con la materia orgánica húmeda, en su estado natural, y este proceso de hidrotermal, básicamente muy similar a la pirólisis con humedad, permitía una reducción, primero, de humedad, segundo, de volumen, y tercero, estos productos que él obtiene, que él genera, este profesor japonés, eran aplicados tranquilamente para la agricultura. Entonces, me parecía súper interesante cómo este tipo de procesos se los puede implementar. Aquí está el video completo de la charla que tuve la oportunidad de grabar. Quiero, de pronto, antes de entrar de lleno, siempre me gusta dar este tipo de ejemplos por qué es lo que está pasando afuera, ¿no es cierto? Y qué es lo que podríamos tomar de países como Japón, que tiene una excelente gestión en la parte de residuos sólidos. Dato curioso, las olimpiadas que se iban a llevar a cabo en Tokio en este año, básicamente fueron recuperadas o fueron obtenidas de los residuos electrónicos del país. Pero por otro lado, nosotros tenemos una alternativa bioquímica, ¿no es cierto? Entiendo que hay ingenieros ambientales, entiendo que hay biotecnólogos ambientales y entiendo entonces que es interesante este tipo de opciones para nuestra formación porque justamente vinculamos ya nuestros conocimientos. Podemos decir que la digestión anaeróbica o AID que normalmente ustedes cuando leen los artículos van a encontrarle como AID permite muchísimas cosas, permite muchísimas cosas. La cosa principal que permite es tratar materia orgánica para generar algo que es de mucho valor, para nuestro contexto que es metano pero no solamente se genera metano que es alrededor del 60 70% dependiendo del feedstock de la materia prima sino que se genera también dióxido de carbón o algunos gases adicionales que necesitan un pretratamiento pero básicamente la digestión anaeróbica nos permite esto tratar materia orgánica ¿sí? ¿qué tipo de materia orgánica nos permite tratar biosólidos estiércol frutas vegetales restos de comida podemos decir que es una energía renovable ¿sí? por ejemplo y esto entra mucho con los temas que sabemos de economía circular que cada vez se están poniendo más de moda ¿no? darle un valor agregado a un residuo si podemos la materia o la fracción orgánica que es mayoritaria incorporarla acá tenemos aquí un caso ¿no es cierto? que me parece súper interesante y no es porque los ingenieros o los arquitectos que diseñaron esto les dio la gana de hacerlo de esta forma ¿no es cierto? prácticamente de un huevo ¿qué pasa si nosotros tenemos por ejemplo vamos a ver acá tenemos aquí una estructura cilíndrica ¿no? tenemos aquí una estructura cilíndrica ¿qué pasa con esta estructura cilíndrica al momento de diseñar este tipo de tratamientos? lo que pasa es que tenemos filos ¿sí? tenemos filos acá y estos filos son donde se retienen los microorganismos son donde normalmente están retenidos los microorganismos y no circula al momento de agitar al momento de mover no circula y ahora imaginemos si la estructura del digestor anaeróbico no es cilíndrica si no podemos mencionar esta forma ¿no es cierto? o cúbica incluso nosotros aquí peor tenemos unos filos más marcados entonces la estructura o la lógica de este tipo de nuevos diseños es justamente por eso para evitar que las microorganismos que las bacterias se queden atoradas en los filos y exista una agitación constante y homogénea que al final nosotros esperamos tener lo mismo el mismo producto acá que el mismo producto acá si no se nos forma una mezcla una capa ¿no es cierto? las columnas de Winograski que seguramente ustedes hicieron en microbiología algún experimento que se forman varios niveles cada una tiene un rol eso es lo que queremos evitar acá el reto que tiene la digestión anaeróbica se centra en los restos de comida sirve para la producción de metano algunas de sus ventajas por ejemplo tenemos de que es un es un sistema que si se lo implementa bien o si se lo maneja correctamente puede ser aprovechado en muchos campos ¿no? y aquí surge algo que que de pronto es un poco más complejo igual en las preguntas lo podemos analizar nosotros hablamos siempre de eficiencias de mejorar los rendimientos etcétera ¿no es cierto? los trabajos que están girando en torno a mejorar los rendimientos se basan por ejemplo en el uso de enzimas que son catalizadores biológicos pero también nosotros tenemos el uso de ciertos reactivos de ciertas sales minerales y surge por ejemplo aquí una parte del tema de la charla ¿no es cierto? el hierro ¿sí? el hierro entonces en este caso esto significa el acrónimo de lo de acá ¿sí? el hierro de valencia ser es un material fácilmente que se puede reducir ¿qué significa esto? reducir nos acordamos un poquito de química básica los cambios de los niveles de oxidación ¿sí? y aquí por ejemplo nos acordamos de microbiología que reduce también la fase lac ¿qué es esta fase lac? ¿sí? cuando nosotros vemos estas curvas de microbiología normalmente tenemos esta tendencia ¿no es cierto? entonces justamente esta de acá es la loc no se olvidarán la fase logarítmica la que crece exponencialmente pero la fase que tarda más tiempo cualquier persona que ha trabajado con este tipo de en microbiología la fase que se demora es en invadir el cultivo ¿no es cierto? entonces el hierro tiene esta capacidad de acelerar la fase donde se está adaptando recién el microorganismo y eso en tiempo obviamente nos interesa tener menores tiempos de retención con el menor resultado ¿cuánto acelera? aproximadamente más del 50% ¿no? más del 50% puede reducir estos tiempos ¿qué otra ventaja tiene el el uso del hierro con su valencia cero? por ejemplo sabemos que produce metano la digestión aeróbica pero este proceso ayuda a fortalecer o ayuda a generar aproximadamente el 35% más metano ¿no? entonces simplemente incorporando este tipo de reactivos normalmente se oxida a su estructura o su estado de oxidación de hierro 2 ¿sí? bajo condiciones aneróbicas otro punto importante que de pronto no lo mencionamos es un compuesto no tóxico es muy abundante lo decíamos que era barato y también nosotros tenemos como una gama ¿no es cierto? el hierro puede estar en muchas presentaciones sino que en este caso nosotros debemos considerar también que puede estar agrupado por ejemplo a estructuras basadas en carbón tenemos estructuras también metálicas tenemos óxidos de metales que pueden ser utilizados y tenemos la presentación que estamos conversando ahorita en su valencia de cero entonces en este caso de de las nanopartículas nosotros también podemos decir que estas están asociadas por ejemplo a temas de bioremediación temas de remediación que era lo que les mencionaba al principio ¿no es cierto? si bien este tipo de procesos funciona súper bien para materia orgánica hay ensayos actualmente que se están trabajando con codigestión ¿qué es esto de codigestión? utilizar dos materias primas o más en diferentes proporciones hacer ensayos para mejorar su rendimiento ¿no es cierto? y uno de los problemas grandes que no lo habíamos mencionado hace un momento de por ejemplo de la pirólisis de la combustión es justamente la presencia de compuestos clorados estos compuestos clorados son los que oxidan a las estructuras metálicas y deterioran al final de cuentas ¿sí? entonces justamente la digestión anaeróbica permite la remoción de estos compuestos basados en nitrógeno cloro o incluso para el tratamiento de iones de metales pesados ¿sí? puntos estos son los puntos más importantes que no quiero extenderme mucho también para para compartirlos son algunas de las estrategias con las que se puede fortalecer el proceso de digestión anaeróbica y finalmente quiero concluir mi intervención con con algunas fotos de los estudiantes que hemos compartido durante durante este tiempo de pandemia ¿no? a veces creemos que que la pandemia nos puede o nos tiene que tener al 100% encerrados y no permitir algunas prácticas de laboratorio hay cosas súper fáciles que se los hace por ejemplo como la producción de vino estas fotos son estudiantes del PANGI de la Universidad Estatal Amazónica que básicamente por ejemplo este grupo está trabajando con pitahaya para la producción de vino en volúmenes grandes hay productos de la Amazonía la uva de monte que se le conoce a Olubilla hay productos como la guayaba y la arasá que están chicos ensayando ¿no? de los primeros semestres productos igual de interesantes en este tema del biocomercio hay un tema que me encanta en realidad que son las espirulinas que se los puede hacer es súper fácil este proceso si a alguien le gusta igual de las espirulinas puede dejar alguna pregunta al final y lo conversamos entonces este cultivo ha servido para generar productos como cremas en este caso jabones que los chicos se entretienen mientras los hace entonces estamos también en este proceso de crear algún producto de automatizarlo normalmente cuando trabajamos con microalgas se utiliza fotoviorreactores ¿no es cierto? concluyo con esta imagen estos son los proyectos que se han desarrollado durante este semestre con los estudiantes pese a toda pandemia ellos con cosas de la casa han logrado sacar a relucir algún proyecto y han obtenido cosas súper interesantes estos tipos de juguetes que funcionan igual con energía solar jabones súper fáciles de hacer biodiesel con aceite usado tenemos cosas increíbles ya trabajando incluso con ganado algunos chicos tienen sus fincas entonces productos incluso que utilizan residuos agrícolas para producir papel en base por ejemplo a las cáscaras de plátano o a la estructura del tallo con plátano y bueno cosas increíblemente interesantes también como cucharas comestibles platos comestibles que ahorita puede ser interesante cuando se ha cortado el consumo prácticamente de de productos de un solo uso de fundas de un solo uso ¿no? entonces de esta manera concluyo mi intervención acá nos dice para este tipo de estudios es decir el de la influencia del hierro en el tratamiento de residuos sólidos a más de técnicas experimentales ¿se podría trabajar a través de simulación? es decir ¿se podrían simular estos procesos? claro sí sí es una muy buena pregunta conozco amigos de biofísica justo del SPOT que ellos se enfocaron en dos cosas química computacional y bioinformática que son cosas súper interesantes para mí que no son mi campo pero entiendo la lógica ¿no? entonces todo lo que se puede hacer a nivel de procesos biológicos nosotros tenemos rutas metabólicas que se pueden simular en la computadora se pueden simular a través de Aspen Plus por ejemplo que es la herramienta más común es cuestión de dedicarle tiempo de dedicarle ganas y se pueden incluso publicar trabajos interesantes manejando estas estructuras si alguien por ejemplo quiere meterse ya a bioinformática un buen inicio es empezar por proteínas por ejemplo listo muchas gracias ingeniero Cristian sin más que decir le extiendo nuevamente el agradecimiento por supuesto cada uno de ustedes como graduados de la facultad de ciencias de la facultad